Con espectáculos, regalos y comida agasajan a clientes surpesas celebró ayer viernes el día del plomero, y del electricista 2018 en conocido restaurante del centro de la ciudad, con comida, bebidas, espectáculos y comida. Con espectáculos, regalos y sorpresas, como acostumbran. Hoy es su día, los festejamos desde su entrada hasta que se vayan, indicó César Martínez Sandoval, gerente de ventas de la zona Mérida. La empresa festeja a los plomeros y electricistas desde hace 30 años ininterrumpidamente para agradecer la preferencia. Recuerdo, agradecemos que estén presentes en nuestros mostradores, como compradores, como amigos que los estimamos. Tenemos clientes que durante los 32 años de la empresa han estado con nosotros, subrayó. Zupesa, el surtidor de plomería y electricidad, S.DCV, es una empresa 100% yucateca, y siempre agradecida con el mercado local. Sus 32 años de historia se debe a sus clientes, a su preferencia. Los plomeros y electricistas son nuestro fuerte, son a los que tenemos que atender para que atiendan al final a un hogar feliz y funcional, destacó el gerente. El servicio de los mostradores ofrece con gente capacitada, con calidad en nuestros productos. Es lo esencial en nuestra venta, destacó Martínez Sandoval. Surpesa tiene 20 sucursales en Yucatán, 10 en Cancún y 7 en la Riviera Maya. Ahí pueden encontrar desde un foco hasta todo lo necesario para equipar su cocina, tarjas, campanas, estufas, aires acondicionados, calentadores, calderas, sistemas de iluminación inteligente, apagadores inteligentes y para automatizar su hogar. También todo lo que es plomería, instalación de gas, tanques estacionarios, todo lo que se requiere para un hogar funcional, añadió el gerente de ventas, Claudia Sierra Medina.